¡Hola! Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Azul de Blue Coats y el día de hoy me van a estar acompañando a un día conmigo. Pero vamos a hacer una actividad que me encanta y que yo sé que a ustedes les va a servir muchísimo para este regreso a clases. Así que vamos a estar haciendo apuntes bonitos. Les voy a dejar algunos ejemplos de cómo hago los apuntes, de cómo me gustan, cómo los hacía antes, de famosos animales, de la escuela, de todo un poco. Y si quieren ver más ideas pues les dejo mi Instagram por aquí. Pero sí, vamos a estar haciendo cuatro apuntes. Lo padre de esto es que vamos a estar haciendo en diferentes tiempos. Porque yo sé que algunos no se quieren demorar una hora haciendo un apunte y es totalmente comprensible. Así que vamos a hacerlos de una hora, media hora, 15 minutos. Vamos a estar eligiendo cuatro gamas de colores. Así que les voy a enseñar qué va a llevar mi estuchera y pues la libreta que voy a estar utilizando. Esta es la libreta que voy a estar utilizando. Es una campus y ya saben que me encanta este papel, es súper suavecito. Pero bueno, va a ser esta libreta y elegí cuatro gamas de colores. La primera gama va a ser con estos colores así, cafecitos, amarillitos. La segunda gama de colores van a ser estos entre verdes y rositas. La tercera va a ser estos moraditos que como ven aquí son varios. Y la cuarta elección de colores son blanco y negro. Así que vamos a guardar todo en la estuchera y nos vamos. Esta es la estuchera que voy a estar utilizando. Como ven aquí tiene una rejita que es perfecta para guardar diferentes cosas. Por ejemplo, yo le voy a poner una reglita por aquí y algunas decoraciones, stickers, post-its, washi tapes. También voy a meter un washi tape chiquitito, unas tijeras, unas pinzas y pues eso es todo por la rejita de aquí. Después de este lado tengo mis básicos que es la Pentel Energy 05, también un lapicero, un Micron de 0.4, algunos clips. Voy a meter por aquí también la Univolt Signo que es la pluma blanca y también mi punta pincel pequeñita. Y ya de este lado irían las gamas de colores, así que vamos a meter los colores por aquí. Lo padre de esta estuchera es que se pueda hacer un poquito más grande. Y pegamento en cinta, corrector igual y listo. Esto es todo por la lapicera. De verdad parece que voy a la escuela, pero vean. Llevo mi loncherita, que llevo como termos, o sea, como tal no llevo comida. Y también mi mochila para trabajar, hacer videos, de todo, de todo traigo. Entonces este día va a ser un día muy productivo, pero pues nos vamos a enfocar mucho más en los apuntes. Es lo importante de hoy. Igual si quieren ver el vlog de mi día completito se los dejo en Instagram. Este es el outfit de hoy. Blusita negra, pantalón de mezclilla cómodo. Y pues mi mochila y lonchera toto. Así que vámonos a hacer los apuntes. Y bueno amigos, ya llegando al cafecito de confianza. Que como ustedes saben, me encanta boicot café. Siempre, siempre que tengo que grabar muchas horas, pues me voy a este cafecito. Porque realmente no me dice nada si consumo y todo eso. Como que siento que me corren. Y pues vamos a comenzar con este reto. Estoy eligiendo los colores de la primera gama. Que son entre los rositas, verdecitos. Y bueno, como en la intro les dije, me encanta hacer los apuntes bonitos. Siempre en la escuela me esmeraba para hacer los apuntes bonitos. Aunque no tenía tantos materiales. Con tan solo algunos plumones podía ser magia según yo. Si quieren checar mi Instagram de Blue Coats y se van hasta abajo. Sabrán que desde hace muchos años le he hecho ganitas con eso de los plumones, el lettering y todo eso. Y van a poder ver desde el principio. Cómo fui progresando tanto en los apuntes, la estructura, organización. Y también en mi lettering, por supuesto. Y me encanta porque además de hacer estos apuntes preciosos. Vamos a hacer un pequeño reto. Que como les había dicho, vamos a estar haciendo apunte en una hora, en 30 minutos y en 15 minutos. Y por supuesto, mientras van viendo este reto, yo les voy a dar algunos tips, consejillos. Que les pueden servir a la hora de hacer sus apuntes bonitos. Qué materiales me gustan, cómo acomodar la información, etc. Y ya que iniciamos con este reto, no les había comentado que todos los apuntes van a ser de diferentes temas. Pero casi con la misma información, ahorita se van a dar cuenta ustedes. Entonces, empecemos con el de una hora. Como ven, el cronómetro va a estar presente para que ustedes puedan ir viendo cuánto es que me tardo. Y siempre desde la secundaria, cuando quería hacer apuntes bonitos, me enfocaba mucho más en la información, que es lo primordial. Así que empezamos este apunte, no tanto con la decoración, sino con la información. O sea, les recomiendo eso. Que lo más rápido es primero anotar todo lo que tengan que anotar. El título, si quieren, anótenlo en lápiz. Y dejen, por supuesto, un espacio grande, como para hacerlo en lettering o con alguna tipografía padre. De hecho, tengo varias ideas de títulos en videos cortitos que ya saben que van a estar aquí abajito en la descripción. Pero lo más importante es anotar todo lo que diga el profesor, toda la información que tengamos que recapitular. Y sí que había perdido esa práctica porque según yo escribía mucho más rápido antes de que en la universidad, en la secundaria, en la prepa. Y ahorita que estuve escribiendo, no sé si me presioné también por el tiempo. Pero yo sentía que estaba escribiendo súper feo y muy lento. Ya después me acordé que ya para los 30 minutos y 15 minutos de verdad iba a escribir feo. Entonces me relajé un poquito y empecé a escribir un poquito más lento. Según yo, anotar la letra más chiquita, más bonita, pero rápido. Pero siento que al principio así me quedé como de, ay, según yo escribía más rápido esto. O cómo me tardé tanto en escribir esta información. Pero pues sí. Algo que me encanta hacer cuando tengo mucha información por escribir y quiero que el apunte se vea bonito es dividir la información en dos. O más bien dividir la hoja en dos. E ir anotando con subtítulos todo, todo, todo. Creo que es la estructura de apunte que más me gusta, que más uso. Siempre divido la hoja en dos partes. Y voy anotando toda la información. Dejo espacios para washi tape, para notitas, para algún post-it. Y ya después de anotar los subtítulos y toda la información, ahora sí a decorar. Ya como ven teníamos 20 minutos para decorar. Este apunte lo decoré con washi tapes que ya tenía a la mano. Y por supuesto el título iba a ser muy laborioso porque teníamos bastante tiempo. Cuando me quiero esmerar mucho en el título, la verdad es que lo hago hasta en una hoja aparte. Y lo recorto, le pongo como diferentes texturas de papeles, stickers, etc. Pero quería hacerlo un poquito más realista a la hora de las clases. Entonces, por ejemplo, si al final dejan el título con lápiz, pues ya lo borran y acomodan la información. Este era un título bastante largo, entonces aquí tienen una idea de cómo lo pueden hacer. Y lo hice justo sobre la hoja para que vean que también se puede. Y eso que degradé como los plumones y todo eso. Pero yo sé que a veces es más laborioso o más tardado andar haciendo el título en otra hoja y luego recortarlo, pegarlo. Entonces lo hice de esta manera. Claro que también depende mucho de qué libreta estén usando o qué tipo de hoja. Esta, por ejemplo, no era tan gruesita. El gramaje no era tan grande. Pero hay diferentes tipos de hojas. Y entre más gramaje, la verdad es que es mejor porque no se traspasa el color, no se traspasan los plumones. Amigos, para este momento yo tenía 10 minutos de sobra y ya no sabía qué hacer. Así que le hice por ahí unos márgenes de nuevecitas a los subtítulos. Y después empecé a hacerle unos detallitos con la pluma blanca al título. Después de los detallitos en blancos me entró la inspiración y le empecé a hacer bordes a todas las letritas con mi Micron 04. Y empecé a contornear los incisos con esta pluma negra de Pentel Energy, el 05, que es mi favorita o una de mis favoritas. De verdad me encanta esta pluma y se las recomiendo muchísimo porque cuando escribes y quieres subrayar algo, luego luego se seca. Entonces no se derrama como toda la tinta y así. Y así fue como quedó el primer apunte de una hora. Díganme en los comentarios qué les ha parecido este primer apunte. A mí me encantó muchísimo la gama de colores. Y pues obviamente el personaje principal de ese título era la decoración. Lo que era el título, los stickers, los washi tapes, todo eso es lo que podemos usar dentro de nuestros apuntes cuando tengamos un poquito más de tiempo. Le queramos invertir más decoración a esos apuntes. La verdad es que me encantan. Y el apunte que sigue es el de 30 minutos. Para este apunte elegí la gama de colores que son moraditos. Igual dividí la hoja en dos porque les digo que siempre, siempre hago eso. Más cuando tengo mucha información. Entonces ya empecé a anotar primero toda la información. Dejé el espacio para el subtítulo y como ven, o sea, lo hice como de colores. Empecé con mi subrayador a ponerle un margencito al subtítulo. Entonces cada que haya un subtítulo pues lo voy a hacer de esta manera. De hecho tengo varios apuntes parecidos a este en mi Instagram. Y es que me encantaba hacerlo como de esta manera. Los subtítulos con subrayador, dejar el espacio enorme para el título. Se ve mucha información. Me gusta esta estructura porque se ve muy acomodadito. Y es fácil de leer, de estudiar. La verdad es que algo que sí les puedo decir es que mis apuntes bonitos me servían muchísimo para estudiar. No me daba pereza, al contrario. Siento que tengo una forma de aprender algo visual. Entonces entre más decoración, más cosas, de títulos, de colores y todo eso. Como que retenía más información. O por ejemplo, llegaban ocasiones en los exámenes en los que me acordaba como del apunte literalmente. Entonces esa información pues me venía muy bien en ese momento. Así que si ustedes también aprenden viendo cosas, pues les recomiendo hacer sus apuntes bonitos. Otra cosa que me suelen comentar en este tipo de videos es que no tienen todos los materiales del mundo para hacer apuntes bonitos. Y como pueden ver, no estoy usando los plumones más difíciles de conseguir. O sea, hasta eso creo que no me llevé ningún Tombow o Myliner. Que luego son los plumones como más caros y difíciles de conseguir. Igual los Karin Markers que de verdad ven el precio y casi se quieren desmayar. Estuve usando plumones según yo que son un poquito más accesibles y por supuesto fáciles de conseguir. De que los venden en cualquier papelería. Yo les recomiendo mucho ir a Plaza Mesones porque ahí están mucho más baratos. Y si quieren invertir más en estos plumones, pues también les recomiendo buscar en la página de Stationary Poll. Aquí abajito en la descripción tengo un código de descuento que siempre es válido. Pero sí, la verdad es que la cuestión de los plumones hay de todos los gustos y sabores. Tengo varios videos en los que también les enseño el kit perfecto para los apuntes bonitos o los esenciales. Que son súper importantes para regreso a clases. Igual les voy a dejar los videitos sugeridos por acá. Y ya cuando me di cuenta que faltaban 11 minutos, de verdad me apuré en escribir. O sea, primero lo estaba haciendo muy bonita la letra y todo así. Pero ya después vi que faltaban 10 minutos y me faltaban los subtítulos y también el título. Entonces empecé a hacer la letra un poquito más rápido y me apuré con eso. Para los subtítulos utilicé este plumoncito de punta pincel pero chiquita en color negro y para darle un poquito más de detalles con la pluma blanca le puse estrellitas y siento que quedó muy bien con el fondo morado. Y al principio del video les enseñé un clip donde mi hermana estaba haciendo sus apuntes digitales y yo con mi libreta y mi estuchera. Y realmente es súper libre, o sea, como ustedes se acomoden. Yo sé que llega un momento donde ya no quieres llevar como tantas libretas y plumones. Pero se los digo por experiencia, la verdad. Yo en la universidad utilicé ambas y siempre me gustó un poquito más hacerlos en físico. Es verdad que digitalmente sí es más práctico porque no cargas tanto, además de que en un solo lugar tienes todo. Pero sinceramente a mí, o sea, por ejemplo ahorita que estoy estudiando aparte o estoy con diferentes cursos aparte, yo prefiero los apuntes a mano 100%. Imagínense, si paré el apunte de 30 minutos ya andaba bien apurada cuando quedaban 10, ahora con este de 15 minutos empecé con el título que fue lo primero que les dije que no empezaran. Pero es que si no ya no me iba a dar tiempo, entonces, o sea, de plano hice el título bonito y ya sabía que entonces el texto lo iba a hacer como súper rápido. No me iba a importar si la letra quedaba muy bonita o no, simplemente iba a escribir hasta que me cansara. Empecé el apunte normal de toda la página. Y ya después la dividí en dos para poner todo lo demás. Les digo que mi letra ya no era perfecta, simplemente tenía que escribir toda la información que no me quedara ninguna palabra. Y además ya me faltaban 9 minutos y todavía me faltaban los subtítulos y más información porque les digo que escogí como los temas que tuvieran más o menos lo mismo para que se viera como la diferencia de un apunte de 1 hora, de 30 minutos y de 15 minutos. Sin duda, este reto me gustó muchísimo. Creo que nunca había hecho nada parecido de hacerlo con cronómetro y todo. Y les digo que después de no haber hecho como ningún apunte, la verdad sí me costó un poquito de trabajo, pero se logró. No sé qué hice en ese momento o en qué estaba pensando, pero creo que le ponía como pausa si descansaba tantito la mano o no sé, pero en unos momentos se detuvo. El caso es que ya se había acabado y solo me faltaban los subtítulos, pero bueno, este es el resultado. Díganme en los comentarios qué les pareció, cuál fue su favorito, ¿ustedes harían este reto? Si les gustó me ayudarían mucho con su like y suscribiéndose al canal, ya saben que es gratis. También me pueden seguir en mis otras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!